La mañana de este martes, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, entregó la medalla y diploma Adolfo Ruiz Cortines 2013 al periodista Froilán Flores Cancela. En sesión solemne, el Congreso y el Gobierno del Estado le otorgaron el reconocimiento a su trayectoria profesional y por abrir espacios a la libre expresión. Aplausos. Espacios para la expresión de la pluralidad ideológica y política. Valores esenciales de toda sociedad democrática. Frente a la 63ª Legislatura e invitados especiales, Froilán Flores Cancela agradeció tan alta distinción. Apoyado en la lectura de su discurso por Benjamín Domínguez Olmos, el periodista consideró que este reconocimiento pudiera ser por su constancia en el ejercicio periodístico. Estoy entusiasmado de mantenerme en la trinchera modesta que me ha correspondido como observador del paso de las cosas, del peso de las circunstancias y también de las transformaciones esenciales de una sociedad ahora más cambiante y dinámica. Un cambio que, como todo suceso de la vida, veo y inspiro a analizar como militante reportero que soy y espero seguir siendo consentido del humor y mayores exigencias que las del anhelo de alguna vez saber diferenciar de información de opinión y opinión de inducción sobre todo. Froilán Flores Cancela, a los 15 años de edad, dejó su natal Mizantla y llegó a la ciudad de Jalapa para realizar su sueño de convertirse en periodista. Con el legendario seudónimo Ferreiro Castelar, escribió su columna Glosario del Momento en el diario de Jalapa. Después, fundó el semanario Punto y Aparte en julio de 1978. Su columna ha sido publicada en el periódico El Dictamen y recientemente volvió a las páginas del diario de Jalapa con su columna Entre Cosas.